¡Suscríbete al canal! ¿Qué ocasiones traemos para esta semanita? Digo, muchos sabrán que apenas se acaba de estrenar el viernes pasado Alicia en el País de las Maravillas Bueno, Alicia a través del Espejo Exactamente, mi querido DJ Pinguino Mix ¿De qué se trata? De Alicia A través del Espejo A través del Espejo Pero ¿cómo? Lo que pasa es que bueno, en esta ocasión Alicia regresa al País de las Maravillas Para rescatar a uno de sus amigos ¿Usted debe imaginarse a quién? Al sombrerero Exactamente ¿No? Porque pues ahora resulta que el enemigo es el rey del tiempo Exactamente No, pero vi una pequeña reseña Yo trato de cultivarme día con día Ser lo más culto Siempre está preparado Yo siempre estoy preparado para cualquier inconveniente Como hace rato estaba quemando aquí el estudio Empezó a salir un humo raro O le ha quemado No sé por qué No me pregunten por qué Yo creo que ha de haber sido Aizen No, pero la verdad es bastante recomendable Yo no he visto ¿Fumar? No, también No, no es cierto No fumen, señores O sea Quiero sorprenderme No he visto la sinopsis No he visto ninguna de esas cosas Quiero sorprenderme No, pero con todo eso te sorprendo O sea, siempre hay cosas nuevas Ahora resulta que te quiere sorprender Pues si usted no quería saber Que tiran al huevo Y lo matan Ya lo sabe Porque en todos los trailers Lo están pasando Entonces Como para no ver una sinopsis Vale No, o sea En todos los trailers Más o menos ya te dicen De qué va la trama Yo de lo que les voy a hablar De Superman Capitán América De eso sí te querías enterar Menos de esto Pues es que Es que realmente Aquí sí le gusta ver a Alicia Me gusta ver al sombrero Que gay ¿No te gustaba ver gato? También el gato Se ve que tiene unos efectos muy caros Sí, el huevo Sí Bueno Como tenemos un nuevo miembro ¿Cómo se llama usted? Tenemos un nuevo ¿Yo qué? ¿Un nuevo miembro? No, yo siempre he tratado Con el mismo Bueno Yo de los que les puedo hablar Es de X-Men Apocalipsis Ya fue a ver a X-Men Apocalipsis O ya O ya O ya Vio la sinopsis Y Quiere arruinarle la vida al mundo El único El único que tiene con quién ir Les va a presumir A ver Cuéntenos sobre X-Men Hermano X-Men Espérate, espérate Que tú no tengas amigas para ir al cine Eso es triste Porque hasta yo tengo amigas Para ir al cine No, pero ¿Ah, ya la viste? No, pero Yo voy al cine O sea Bueno, todo empezó El cierto pretexto fue que no había para ir al cine No tenías con quién Todo empezó ¿Cuándo fue la última vez que has ido al cine? No cuenta la de aquí El domingo Matinee El domingo ¿A qué fue a ver? Domingo de qué día Qué año Y qué mes Pues nunca iba a ir el El domingo Acabo de ir el domingo Ah, sí, sí, sí Es que este güey está en otro plano dimensional Güey, recuérdelo Sí, desafortunado para ustedes El plano Diablo De otra dimensión es Que recuerden Esto es grabado Como siempre Y a los señores se les olvida Que pues Si estamos grabando esto el sábado Y yo voy a ir el domingo Yo solamente les voy a decir Que fui el domingo pasado, ¿no? Igual así como Sí, sí Somos como Los días del futuro Los días del futuro Somos algo más chingón Pues tú me empezó un Y pues bien Un viernes por la mañana Un viernes por la mañana En donde No tenías nada que hacer No se podía estar La mi chica Y dijo vamos a ver X-Men Ah No, para quien no sepa Fue el viernes pasado Entonces nos dispusimos a ver esta película ¿Qué no sería que Que llegó domingo Que todos los domingos van al cine Y dije Pues vamos a ir No, no todos los domingos No sé cómo No más los domingos cuando hay Algo No más los domingos cuando hay Vamos algo No sé cómo Como usted que va A tomar Poseidones Exacto Tengo 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 Las promociones Ya me estoy espantando Es que Acabo de que Acabo de ir A ver señores Antes que otra cosa Esto no es De Betesta Sí, ¿verdad? Pero es que me acabo de recordar Les tengo que Les tengo que informar Para que No estoy haciendo promoción Pero tienen una Y tengo unos Tengo una ¿A dónde fue este? ¿Al Julios? ¿Al Julios? ¿Por qué fue al Julio? ¿Qué hacía por allá Por el Julios? Tenemos que hacer 5 Para que nos Nos regalen Sí, pero ¿Qué andaba haciendo usted Por el Julios, señor? No sé, a lo mejor Platicando Un rato Ay, no james, señor Pero ¿Qué va a estar en el motor Club? Al Julios El Julios O sea, el motor Está saliendo de CU Y el Julios Pues ya sabes Aparte Ya subió El pinche El motor Club Y te sale más barato Subirte al metro Y venirte al Julios Pero es que no voy allá Con los amigos De la universidad Luego voy también Con amigos Del CCH Bueno, ok En fin X-Men Apocalypse Muy buena pregunta ¿Y la promoción cuál era? Ah, sí, la promoción Sí, debe de caer No están enterados O qué Ya ves, puro pinche cine Vas con 5 amigos Y luego Yo lo único Cuando a usted le mando Yo le mando un mensaje A usted oigo Tarros ¿Te dan unos boletos Exclusivos Que están en mi poder? Digo, me los regalaban Pasaban por ahí Casualmente Me los regalaban Pasaban Estaban aquí cerca Como a 20 cuadras Chingue su madre Vamos Sí, en serio Güey Se ponen allá afuera Del metro A repartir eso Volando Y entonces Tiene que ser ¿Ahora de qué? ¿De qué metro? De Ya Tlatelolco No sé ¿De ahí? ¿Qué? ¿Qué güey? ¿Qué? ¿Qué? Entonces Entonces Este Qué infamia ¿Ya no quiere abrir la ventana? No Sí Como que ese ventilador Ya no soplaba Pues en teoría Sí sopla Güey El pedo es lo que está soplando Güey ¿Qué está soplando? Nada Güey Nada Está soplando A ver Cuéntanos pues X-Men Apocalypse Pero no Ahora sí Ya entramos A la promoción O que la chingada Es que Vete a esta cine yard Decídanse Este güey Quiso ingresar A esa sección No me la recordaste Güey La sección No existe alcohólico Ah bueno ya 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 Pásamos a lo suyo A ver X-Men Abra la ventana Güey no han pasado ni 7 minutos Ya quieres que abra la ventana Güey estamos sudando Mira Como usted es rojo ¿Qué güey? No está de puta madre Bueno X-Men Díaz No X-Men Apocalypse Buena película Buena tema Ay a presumirnos Este Villano ¿Cómo se llama villano? Apocalypse No No manches No manches Pero Vas Como que tiene el mismo nombre de la película ¿No? La verdad está muy bien O sea No sé ni por dónde ¿Qué a cuántas estrellas le pone? Le pongo 5 estrellas Sí No sé la que más guste más ¿Está mejor? Sobre todo por el hijo de Magneto ¿Está mejor? Una verga Hijo de Magneto Ah chinga Que le gusta el sombrero Que le gusta el... No es que Que le gusta el hijo de Magneto Tiene una intervención crucial en esta película No es que señor Usted dijo que el hijo de Magneto era una verga Pues sí Es chingoncísimo el güey O sea Póngase atrás y fórmese Bueno Cuando nos narra la historia del primer mutante en la tierra Que era tratado como un dios Pero la humanidad se da cuenta de que no es un dios Y pues lo traiciona A él y a otros seguidores serán cuatro Simulando los cuatro genetes del apocalipsis Entonces este ser Gracias a... O no ser Gracias a una... Ahí el dilema La asociación secreto estilo Isis En Egipto Lo traen de vuelta Estaba dormido Lo traen de vuelta a la vida Y empieza a reunir mutantes para acabar con los humanos Él creyendo que estaba destinado a gobernar la tierra y a ser un dios Pues empieza a reclutar a varios mutantes Entre ellos a Magneto Apocalipsis Al ángel Mamorra no sé cómo se llama Este... Y a... Y a otro güey A ese no lo conozco Bueno, empieza a reclutar a banda Entonces... Como Magneto Luta a Magneto ¿Por qué? Porque Magneto empieza a vivir una vida separada de todo el pedo ahí en Rusia Tiene una familia Tiene una hija que es una mutante Y habla con los animales Pero cuando se da cuenta Porque él salva a uno de sus... ¿Doctor Dolores? No Bueno, algo así Pero no me gusta Entonces Se dan cuenta de que es Magneto Porque había hecho un desmadre en las anteriores películas Pues llegan unos oficiales rusos a aprenderlos Y nada de metal Nada de armas Y además llegan con un planche arco Y resulta ser que Pues debido a un error Matan a la familia de Magneto Entonces Magneto se desespera Y empieza a... El punto está en que Charles Charles Siempre intenta convencer a Magneto De que Te pueden matar a 20 esposas Pero tenemos que estar unidos Entonces Magneto es realista No soñador como Charles O sea Magneto no se metía a nada Exactamente Pero bueno Este apocalipsis tiene la particularidad De que puede transmitir su esencia Hacia otros mutantes Matándolos Y absorbiendo sus poderes Y elige Cuando se da cuenta De que Magneto está hablando con Charles Pero bueno Charles es un tanto como gay Porque empieza a hablar con Magneto Y dice Oh amigo Comparto tu pena ¿No? Entonces Magneto dice que no Tiene una idea de lo que se siente Entonces Apocalipsis decide Hacer un sacrificio Y Charles es el elegido Para morir Y que su poder sea absorbido Por Apocalipsis Secuestran al buen profesor ¿Cuál es el poder de Apocalipsis? Pues la verdad Creo que es multidimensional O sea Tiene un poco de todo De hecho Incluso puede incrementar Los poderes de los demás mutantes Eso hizo con Magneto Les hablo un tanto Como si te estuviera hablando Un poquito Dios O algo así A los mutantes Y ¿Qué más? Bueno pues Empieza todo el desvergue ¿No? Están en jaque Todas las naciones del mundo Y bueno pues Magneto empieza A destruir todo Todo lo que se encuentre Todo No es por acá Pero llevo dos minutos Hablando de Magneto Es que Magneto No es por acá Pero estuve pensando en eso Seriamente En lo que me dijo Maracuá Que no tengo amigas Que me lleven al cine Así que Les voy a dejar Mi comentario aquí Mi número de teléfono En los comentarios A ver si me llaman Y me invitan Este hombre va a poder Quieres ir al cine conmigo Sí güey Ándale Me voy a poner en los comentarios No en la caja de descripciones Porque en la caja de descripciones Sí porque no nos da chance El productor de meter nuestra cuchara ahí ¿Verdad? Con trabajo Nos mete el Face Y es que quede permiso Para que Ya van a empezar Con lo del metro señores Por hecho Es que lleve a la gerente al metro Y eso te encabronó No 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 Estabas hablando De que vamos a dejar Mi número de teléfono Y mi dirección Ya Bueno Es más Si no me invitan Yo las invito No diga eso Que no diga Que ya hay Mejor diga Bichimich Tengo muchas admiradoras Lastimosamente Viven en Ucrania Y en Suecia Últimamente ¿Qué? No las habías metido en Rumania También tengo en Rumania Pero Pero Son iguales ¿No? No De todas maneras No puedo viajar Hay una gran diferencia Entre una rumana Y una ucraniana Pues no Pues no Pues yo no le veo nada Bueno para empezar ¿Quién es? Romana y una ucraniana ¿Cómo que quién es? A ver alguien que conozca Bueno Ina es romana Y ucraniana ¿Qué te corta, güey? No le estoy preguntando El nombre de su admiradora No me gusta andar con artistas Porque se puede Puedo salir en el En el chismógrafo ¡Oh! Chismógrafo Te lo fuiste bien Pero vino hasta la verga Es que Iba a decir Iba a decir Marca Bueno, ya, 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 ya Iba a decir Marca de revista Chismosa Pero Pero Iba a decir No Es que no digas Te venotas No, no No, no nos patrocina No, no, ni te venotas Ni te vas teca Ni televisa Nos patrocina Entonces, ¿pa' qué no? Bueno, el chiste está Encantado, güey Bueno, búsquenlo, búsquen A ver Todas las naciones Están en jaque Y se reúnen otra vez Los X-Men A salvar O sea, ¿ya se habían Desintegrado? Pues sí, porque Mystique Quería O sea, su idea De Mystique Era Este No, es que aquí ya Pierden un poquito de validez Las demás Las de futuro ¿No? Porque Se supone que Mystique Entrena a los X-Men A Nightcrawler A Quicksilver Que es el hijo de De Magneto A Scott Summers A ¿Cómo se llama la chibra? Pues El hijo de Magneto Ajá ¿Tienes que ese güey No salió en Días En Días de Futuro ¿Pasaron? Exactamente O sea, él en esta Se ve que está buscando A Magneto Se ve que está buscando Un acercamiento con él Pero antes quiere conocerlo Para ver si es el hombre malo Que todos dicen Entonces Charles El buen Charles Le dice a Magneto Tú no sabes Muchas cosas acerca de ti Y de la bondad Que todavía te rodea Y entonces Magneto Yo le hubiera contestado En ese momento ¡Chinga! Toma Pero no, Magneto O sea, no te sé Cinco minutos Para mandar a chingar A su madre a alguien Entonces Se reúnen Los X-Men Mystique Nightcrawler Bueno, Nightcrawler Es nuevo relativamente Pero está chavito Y bueno, no sé cómo se llama Una Igual salía En las animadas Que tiene Siempre sale Con una gabardina amarilla Y es japonesa Ah, es la que sale En 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 De Wolverine ¿La japonesa? Ajá No, pero es que Esta es chica O sea Pero esa vieja Ah, no Sí, hermano Bueno, sale Sale la doctora Jean Grey Bueno Como adolescente Se ve ¿Qué tal está? ¿Como madura? No, pues se ve como ¿Qué? ¿Se ve como chica? ¿Cuánto le das? Dele un al diez ¿Qué, güey? Nah, nah No está guapo ¿Cuánto le das tú? Dele un al diez Aquí No la he visto Que no Ya fuiste al futuro ¿Ya lo viste? El domingo pasado Eso hablamos de Alex Sí, sí, en el parque No Ah, sí, sí No tienes más amigas Que te lleves otra vez Sí, 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 tengo Pero planeo Planeo irla a ver Ir a ver la mañanita Que es viernes Tranquilo, sin broncas Ah, ya estamos hablando Otra vez en futuro Necesitamos conexión Tengo que adaptarme a esto Esto es malo No, pues si se la maman Señores Bueno, el hecho está En que se reúnen No, vale Dice que no tenía manera De que tomar Ah, y sale el inicio Bueno, cómo reclutan a Tormenta, ¿no? Y Tormenta es egipcia Y primero la recluta La recluta, no, digo Apocalipsis Entonces Se empiezan a ganar Intentan salvar al buen profesor Lo consiguen Tiene sus partes chuscas, eso sí Sobre todo Quicksilver y Nightcrawler Son los que se llevan la película Y un tantito Un poco Scott Summers Yo no sabía que Scott Clope tenía hermano ¿Qué no dice que los que se llevan la película Es Pantera Negra y Iron Man? Estamos hablando de X-Men No, no, no No, no de este Sí, sí Perdón, se me fue la onda Por favor, ubíquese Si me pregunto O sea, son los días del pasado pasado El chiste está en que La verdad y cinco estrellas Vayan a lavernos en la Wii Espolidad, pero Cuídense ¡Qué huevos, güey! Ay, gracias La verdad Está mucho De mamá De verdad No nos ha dicho el final Donde muere Magneto No, no, no Gracias, güey, gracias Por preocuparte Por todo Por nuestra audiencia Por toda la audiencia No es polia Oye, les puedo decir Que, bueno Muchas gracias, güey Pero Quicksilver Quicksilver, Quicksilver Ese se lleva La película Esa es la verdad Chinga También, muchas gracias Y qué otra película Nos va diciendo Oye Tortugas Ninja 2 En días del futuro pasado Ya se estrenó No, esto sí es futuro Futuro pretérito No, futuro Pues pretérito No, estamos No sé si yo Es prenderlo, güey Digo, me vuelves a lanzar Otra suena De hecho se estrena Si nos ponemos En la línea del tiempo Que está él Se estrenaría En dos días Se estrenó hoy No, se estrenará Entre dos días Más o menos, ¿no? Más o menos Big trailer Por eso el viernes Sábado, ¿no? Sale Pues la verdad Que sale del rojo Sale del no sé dónde Fíjate que la primera película De Tortugas Ninja Sí me gustó Pero esperaba más Del destructor Sí Aparte de que duró Una hora y media Duró muy poco Pues esta vez Van a salir Los otros dos Sí, Rocoso Y el otro güey No me acuerdo Cuarco ese Bueno, no me acuerdo Espero que sea mejor Y los cazafantes más ¿Ya se estrenó? No, todavía Todavía, todavía Todavía falta Todavía falta Se falta como dos meses, ¿no? Más o menos Sí, más o menos Pero bueno ¿Qué espera de los cazafantasmas? A ver Pues es que la verdad No he visto ningún trailer No, no lo he visto ningún trailer No, pero ¿qué le andaban? No, pues aquí pasa cada ratito No, pero es que dicen Que estos cazafantasmas son chicas, ¿no? Sí Digo, yo estoy acostumbrado A que había sido Billy Murray Y los demás Sí Pero este ya es otra Digamos Es otra generación ¿El anime del tiempo? Es como No, no, no Es como que otra generación, güey Es como No, es como un remake Pero Pero este Ah, no ¿Quién sabe quién es? Este güey ya está bien confundido ¿Quién sabe qué es? Los días del futuro cercano ¿Quién sabe qué es? ¿Es entre un remake? Esos señores Es el efecto de brincar en el tiempo Bueno, otra Voy a brincar un poquito al pasado Mírate Mírate Me acabo de ver La de Ahora me importa en el futuro Esto es un pasado ¿Qué está el de presente, bro? Échale Esta es la medida Bueno El hecho está en que La escritora De Entrevista con el vampiro Sacó Un libro Que se llama El Mesías ¿A quién? Y lo sacaron en película Ahora El Mesías Y narra la historia De Jesucristo A través de su infancia Y cómo huye de pueblo en pueblo Y mientras él va descubriendo Quién es en realidad Está bien Está muy buena la película Ahí ya lo vio Sí Sí, sí, sí Ya la pueden descargar En su plataforma pirata más confiante Favorita Entonces ¿Cuándo sale? Ya salió O sea En los días del pasado Muy pasado Ya, ya salió Pero no le hicieron tanta bulla Sigue en castellera No sé ¿Qué domingo la fue a ver? No Yo la vi en mi plataforma pirata De mi preferencia ¿No fue No fue a verla El Martes? No, la que yo Martes No La que yo fue No, pues sí Ya platicé de ella De la resurrección En los días del futuro pasado Pues eso ya es muy pasado Sí, por eso Creo que hasta el año pasado Digo Todavía estamos en el 2017 ¿No? Es un pendejo ¿No? Bien, en fin Muy buena película Cinco estrellas Cinco estrellas ¿Enlicías? Sí, sí, sí Porque, o sea Digamos que Ahí te dice Que está basada En el hecho Sin querer espobiliar Cuéntanos un poquito De eso ¿Ya nos la contó? Bueno, el hecho está En que todo empieza Después de que nace Jesucristo Le dice un ángel A José Que tiene que huir A Egipto A Alejandría ¿Un ángel a José? Un ángel a José Le dice que tiene que huir A Alejandría ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó en Belén? Asesinaron a todos los niños Exactamente Porque iban a ser elegidos ¿Y pero por qué en Belén? Porque ahí vive el príncipe del rap No No, no, no Hay una razón histórica De por qué ¿Qué pedo, güey? Ahí va Dato curioso del diario Porque ese Ahí en ese lugar Le habían dicho Alguien que predicaba O algo así Que iba a nacer Y que le iba a derrocar Al rey No Belén Es la ciudad natal De David Jesucristo es descendiente De la casa De David El único Y legítimo Rey de Israel Ah, mira Entonces Huyen De Belén O sea, ¿cómo? ¿No nació en el burrito? Sí, sí, sí Pero David Que fue derrocado Años antes Siglos antes ¿Y nació arriba o abajo? Ah, no, sí Bueno, el hecho está en que El Mesías O sea, el El Mesías Tenía que ser De la casa de David Entonces Huyen Y la historia empieza En que Un niño está molestando A la prima de Jesús Después empieza a golpear Este niño a Jesús ¿Ya te fijaste que casi No se escucha lo que dice? Sí, se oye Sí Se lo juro que sí Nada más Te estaba interrumpiendo La chica A ver Bueno, empieza a golpear Este niño a Jesús Seguro que sí se escucha No está en amarillo No está en amarillo No, que la verga A ver Bueno El apuntador Es que es el apuntador, güey Es el apuntador Bueno, en fin Ah, pues pide la cabina Que te suba dos decibeles Dale No, me voy a quedar sordo No, viajo al pasado Futuro, güey No tiene el presente Usted tenía que vivir preparado Para viajar Para hacer esos saltos Interdimensionales Ah, cabrón A ver Síganme contando Bueno El hecho está en que este niño Se empieza a golpear al niño Jesús ¿No? Y hay un personaje que está mirándolo ¿Qué ves? A ver, tú es un personaje estilo ¿Cuál de esas tres que está enfrente? No, es un personaje estilo como metalero, güero Con una túnica negra Preguntándose qué onda Entonces cuando la prima de Jesús Empieza a defender a Jesús Empieza a dar unos varazos a este niño Se para y la va a golpear Y Jesús le dice No la tocarás Y en eso se ve que este personaje Avienta una manzana El niño tropieza y se muere ¿Quién era ese personaje? El apuntador de Cristo No, no ¿El niño que se muere? No El personaje que le digo Que es como estilo metalero Con capa negra El que le avienta la manzana Pues David ¿Qué hubieras faltado hoy? Es el diablo Ah Ah No, no, no ¿No lo licó por túnica negra? No, si me hubieras dicho Es rojo ¿Capa roja? Con barbita y cuernos Eso es una Eso es una Iconografía ya medio ¿Pero estás de acuerdo Que le hubiera atinado mejor A una túnica negra? El chiste está ¿O me hubieras dicho Tiene pata de gallo Y otra de vaca? No, bueno Es que eso ya es icono O sea Ya es Como me hubieras dicho El chiste está en que toda la gente se espanta Porque el niño está muerto Y le dicen que Jesús es un Que está poseído y todo Entonces tienen que irse de ahí Porque para esto los judíos tienen la característica De que siempre están peregrinando O sea nunca se acaba su peregrinar Entonces los egipcios les dicen No, no, no los queremos ¿Los egipcios? Pero entonces la prima de Jesús le dice ¿Por qué no vas y haces lo mismo que hiciste con un pajarito? No voy a decir no No, no, no Pero qué buena onda No, no, no 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 No, no, no Bueno Se entendió mal Disculpa Hay muchos que lo viven en el pajarito No me ha hecho seriedad Oigan a la ventana No mames No estoy asando Yo también Doctora Yo como un bicho de ventilador Bueno El hecho está en Para no espoliárselas tanto Y no a la verdad Un end asado Como les dije Narra la historia de Jesús Peregrinando Hacia la ciudad de Nazaret De donde son sus padres Para que pueda tener Una educación judía y demás Pero en el camino Todavía se entera el hijo de Herodes El grande, Herodes Antipas Que hay un niño que está haciendo un milagro ¿Cuál es Tipas? Antipas Y entonces lo quiere asesinar y manda A un soldado romano a encontrarlo Soldado romano que estuvo En la matanza de niños de Belén Y bueno pues Al final es mi vida ¿Sigue hablando de la Biblia? No, 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 no Sigue hablando de la Biblia, ¿verdad? Sí, está bueno Le da 5 estrellas también Le doy 5 estrellas O sea, puras películas buenas nos vino a responder ¿Qué otra película hay? En Días Futuros Se va a estrenar en Conjuro 2, Banda Bueno, a ver Ah, se ve que va a estar buena Las Tortugas, Niña, Pasado Mañana Los Cazafantasmas No, pero esos son los meses Y el Día de la Independencia Al Día de la Independencia se ve personal Hay que ir a verla Hay que ir a verla Sí Es de Steve Spielberg Hay que ir a Tepito a verla Ok, yo soy DJ Pingüino Mix Y Anuiz Aysin Zumsky Y eso fue todo por este día Espero les haya gustado Nos vemos en la que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!